Gracias Marlon, buenas tardes. Me encuentro en el centro zonal del ICBF en el barrio La Floresta, en donde los 50 funcionarios que hacen parte del ICBF Barranca Bermeja se encuentran en ciencia de actividades unidos a todas las zonales de Santander. Y vamos a preguntarle precisamente al doctor Pedro, que está con nosotros en este momento, quien hace parte como funcionario del ICBF, qué es lo que pasa, no solamente en Barranca Bermeja, sino en Santander. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias en la C10 por estar hoy presente. Sí, nos encontramos a nivel de Santander, 11 centros zonales de la regional en cese de actividades, ante cantidades de situaciones que se vienen presentando al interior del ICBF, especialmente en lo que hace la parte estructural, hace referencia a que hay poca inversión en las instalaciones de cada uno centro zonal, afectando la prestación del servicio, afectando la población en general, lo que hace referencia a niños, niñas y adolescentes. Por eso, también hoy Barranca Bermeja, este centro zonal La Floresta, tiene muchas necesidades de infraestructura, hay hacinamiento, hay falta en este centro zonal, faltan dos nutricionistas, una trabajadora social, un sustanciador, un técnico, que obviamente, si no viene ese personal, pues, redunda en que exista una mayor sobrecarga laboral. Y si hay una mayor sobrecarga laboral, pues, va a redundar eso en que nos vemos afectados, incluso en nuestra salud y en la prestación del servicio para la comunidad en general de Barranca Bermeja y la influencia. Y hace algún tiempo, también se ve, hablando en estos temas de debilidades de infraestructura, un salón que ustedes tenían como un salón social que se derrumbó hace algún tiempo. ¿Hace cuánto tiempo se derrumbó ese salón y qué están esperando ustedes frente a esta situación de infraestructura? El compromiso que vino la Administración Nacional era mejorar, adecuar ese kiosco que teníamos para editar charlas, para recibir a los usuarios en diferentes charlas, charlas de adopción, o para hacer la intervención inicial, para saber cuáles los servicios que ofrece el Instituto a la Población de Barranca Bermeja y la influencia. Y ese kiosco se deterioró, hace ya como más de un año está deteriorado, más de dos años se hizo una intervención que iban a mejorarlo, el contratista se llevó los recursos y nunca hubo un mejoramiento, antes por el contrario, se deterioró y llegó a la ruina. Hoy está completamente caído, como ustedes pueden mirar en las imágenes, y eso obviamente estamos esperando una respuesta. Ya nos dicen que hay un contrato, esperamos que en el transcurso de este año, o por lo menos el próximo, ya se materialice y podamos contar con esa infraestructura necesaria para la prestación del servicio al interior del Centro Zonal de la Floresta. Gracias, doctor Pedro. Es la situación que se vive en ese momento en el ICBF Barranca Bermeja, unidos al paro que se realiza en Santander. Esperan que prontamente se pueda dar soluciones a toda esta problemática desde el ICBF, sobre todo para mejorar el servicio para la comunidad. Es la noticia en ese momento en Barranca Bermeja. Siga Marlon con más noticias.